Desde el área de empleo, formación y desarrollo local, el Ayuntamiento de Collado Villalba ha puesto en marcha un servicio de formación online gratuito con un total de 200 cursos y 2.000 plazas disponibles aglutinadas en 17 áreas o familias profesionales, como nos lo cuenta la concejal de este área, Yolanda Martínez. Nos ofertamos 200 cursos, el año pasado fueron 85, hemos mejorado notablemente la oferta. Hay 17 familias profesionales, también muchísimas más que el año pasado, porque vimos el gran éxito que tuvo la edición anterior y como queremos que nuestros vecinos estén formados absolutamente en todas las ramas, pues hemos decidido hacer una importante inversión en los cursos online. Este ambicioso programa está dirigido a personas desempleadas mayores de 16 años y autónomos y empleados de pequeñas empresas que les permitirán mejorar su cualificación y perfil profesional a través de una plataforma virtual, mediante un sistema accesible desde cualquier punto de internet. Uno de los temas principales es la apuesta que tiene el Ayuntamiento de Collado Villalba con el capítulo del desempleo y de la formación, como nos lo hacía saber la Teniente de Alcalde, María del Márgil. El objetivo principal de esta legislatura es el apoyo a la formación de empleo. Este número de cursos, 200 creo que has dicho, un total de 2.000 plazas, es una medida más que toma este Gobierno para ese apoyo, para el fomento de empleo. La propia Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Collado Villalba también nos destacaba las buenas cifras de paro que se destacan en este último mes de mayo, donde hay 37.818 parados menos que hace un año en el cómputo global de nuestro país. Donde en la Comunidad de Madrid, en este mes de mayo, hay 37.818 parados menos que hace un año. El paro se ha reducido en 12.000 personas en la Comunidad de Madrid en este último mes de mayo, con un descenso del 2,8%, lo que supone el tercer mejor mes de mayo de toda la serie histórica. Además, ha descendido en todos los sectores de actividad, según los datos facilitados por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. En Collado Villalba también ha bajado el número de desempleados, 164, como también nos contaba María del Márgil. Creo que tenemos que estar todos los españoles de enhorabuena, porque ha descendido por fin de los 4 millones de parados. Y ya concretando en Collado Villalba, pues por ejemplo, me los acaban de facilitar los datos y son muy llamativos. Comparado con el mes de mayo del año pasado, pues ha bajado en 9 puntos el paro en Collado Villalba, un punto y medio más que en el resto de España y casi un poco más de un punto que en la Comunidad de Madrid. Así que somos un buen municipio, bueno, pues que nos tenemos que felicitar todos, porque el empleo es bueno para todos.